Gracias. 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 ¿Qué es esto? Cuando se acceden en este proceso, me gustaría que todos los modos se accedan. Las manos son las que sean muy buenas, como si hacen las cerdas, un poco de color, un poco de color, un poco de color, dos color, y un poco de color. ¿está lo que hemos hecho? Ahora vamos a hacer, y 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 Gracias. 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 Gracias.